Con mucho para ver y para compartir empieza un nuevo programa, el número 1020 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera sur, Juan Pablo II. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puestos colección de temporada de ETA, el arreglo de mi cabello gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, el accesorio de moda SD-AB y los anteojos de estilos óptica. La primera nota tiene que ver con la cuenta regresiva de la peña de los saloncitos. Realmente falta muy poco. Del 20 al 24 de mayo se va a realizar. Conversamos con Marco Roseli Majul. Sí, la verdad que sí, fue muy emocionante ya la conferencia de prensa, recordando muchas cosas que tuvieron que ver con los 30 años de vida del grupo. Y bueno, felices de poder festejar nada más y nada menos en Corrientes, que es la provincia que nos vio nacer. ¿Qué significa este cumpleaños número 30? ¿Qué recuerdos tenés de esos primeros años? Y ya tenés, no sé, pasan por la cabeza una cantidad de momentos. Un recuerdo, una anécdota que quieras compartir. Algo muy fuerte para nosotros fue el hecho de ir a los primeros festivales, por ejemplo, con toda la familia. Me acuerdo que iba la familia Moglín, la familia Roseli y la familia Báez. Eran como 5 o 6 autos que alineábamos el festival con nuestra familia, digamos. Y me acuerdo viajaban nuestros hermanos, hermanas y era muy emotivo. Parábamos en un camping, por ejemplo, y nos pasábamos todo el día jugando. Éramos, no sé, 20, 30 chicos, digamos, porque eran familias numerosas. Y después, bueno, otro motivo, otro recuerdo muy importante fue la consagración ya unos años más tarde en Cosquín, en el 91. Donde salimos a consagración en Cosquín. Creo que siendo tan chiquitos, tener el premio de folclore más importante del país también fue muy fuerte y un recuerdo muy lindo. Hoy acompañan esposas, acompañan novias, acompañan amigos. Hijos completos. Yo estoy con melizos de un año y medio ya y bueno, feliz de que mis hijos también sean parte ya de los 30 años de vida de los baloncitos. Y hoy dando la posibilidad a todos esos valores jóvenes, ¿les hace recordar los inicios de ustedes? Claro, sin ningún tipo de duda. Mucha gente nos ha dado una mano, nos abrió puertas, nos mostró el camino. Y qué mejor que nosotros también poder devolver eso a una cantidad de números jóvenes, unos talentos increíbles que hay en corriente y en el país. Y bueno, invitarlos a la peña de los baloncitos para que muestren su arte. Recordemos fechas y lugares. Del 20 al 24 de mayo en el complejo Tecuepotí. Una apuesta muy fuerte, agrandamos la casa, Costanera Sur, frente a Boca Unido. Van a estar los Nocheros, los Tequis, los Di Maguare, Mario Bofil, los Saloncitos todos los días, Nendy Bay, los grupos jóvenes, una cantidad de amigos más. Éxitos. Gracias.